Gracias, buenas noches. Como siempre entramos ya en el capítulo meteorológico y esta vez con noticias que no son demasiado optimistas en lo que respecta al pronóstico para este fin de semana, ya que en este momento el tiempo es bueno en todo el país, solamente observamos algunas lluvias, en zona cordillana de Neuquende y de Río Negro, está lloviendo en Bariloche. El resto del país con tiempo bueno culminó el avance del aire frío, empieza la temperatura a incrementarse en forma paulatina. Veamos qué pasará las próximas 24 horas en todo el país, pero esta vez observando la última fotografía satelitaria. Esta es una foto tomada por un satélite a 800 kilómetros de altura. Ustedes ven acá tenemos los límites, este es Uruguay, el Río de la Plata, la provincia de Buenos Aires, se ve perfectamente bien, la Patagonia, las costas chilenas, todos esos límites fueron trazados por una computadora. Las manchas blancas son nubes y vean esto, esta zona nubosa que parece es un frente frío, ya está prácticamente llegando a Brasil con una zona de baja presión o ciclón, vean la forma redonda que toman las nubes acá. Esta banda nubosa es la que pasó por la capital federal ahora unos 3 o 4 días aproximadamente, y que produjo fuertes lluvias en la provincia de Buenos Aires entre el día sábado y domingo. Repito, ahora esta zona nubosa ya está afectando el Brasil. Todo el país con cielo despejado, salvo acá se ven alguna nubosidad dispersa en la provincia de Buenos Aires, y vean esto, en la Patagonia entrando todo un frente, todo un frente nuboso que corresponde a un nuevo frente frío que avanzará hacia la Patagonia en las próximas horas y posiblemente llegue a la provincia de Buenos Aires y al Río de la Plata hacia el día sábado. Para las próximas 24 horas, en la provincia del litoral, en el noroeste del país, en la zona central argentina, como ustedes ven, tiempo bueno, cielo despejado, ligeramente nublado, paulatino ascenso de temperatura. En la provincia de Cuyo, parcialmente nublado, poco cambio de temperatura en la provincia de Buenos Aires. Para el día de mañana jueves, gradual aumento de temperatura y humedad con tiempo bueno. Atención, el día viernes, llegando ya el frente frío hacia la provincia de Buenos Aires, puede haber un incremento de nubosidad, temperatura y humedad con tiempo ya inestable y es posible que el día sábado pase por el Río de la Plata produciendo otra vez descensos de temperatura. En las provincias patagónicas, aumento de nubosidad, luego lluvias y nevadas con temperaturas en descenso. Solo nos falta agregar. ¿Qué pasará aquí, en la capital federal y Gran Buenos Aires? En el día de mañana jueves tendremos en la capital federal tiempo bueno con temperatura y humedad en paulatino aumento, siempre con viento del sector noreste o norte. El día viernes, gradual aumento de nubosidad, temperatura y humedad ya con tiempo desmejorando. Entre el viernes a la noche y el día sábado, pasará ese frente frío, produciendo aquí en la capital federal, lamentablemente, algunas precipitaciones, cambios de viento al sur, temperaturas en descenso. El tiempo puede mejorar ya a partir del sábado a la tarde, de manera tal que el día domingo, siempre de acuerdo con el mapa que recibimos del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo, el día domingo, repito, aquí en la capital federal, tiempo bueno, algo nublado y frío. Esta información, como siempre, a cargo del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias y hasta mañana.